Muy buenas a todos, gente. Ya estamos aquí en el séptimo capítulo de The World's Day New Order con la resistencia que es justo donde hemos quedado. Vamos a encontrar a Caroline. Y aquí andamos. ¿Máquina de escribir? ¿Sabe mecanografía? Hola. Déjame en pan. ¿Jota? No me apetece nada hacer, amigos. Bobby Brand. Me resultó útil durante mi época. Bueno, vamos a verlo. Un banco bien conseguido. Tuvo que verlo. Mejora el blindaje. Guay. O sea que en los bancos puedo hacer cosillas. Bien, bien. Hostia puto tío. Este es una guitarrista, ¿no? ¿Jota? Madre mía, qué habitación tiene, chaval. ¿Estás salvo? Largo. Estoy ocupado. Idiota. Debe detener la carpeta del proyecto, si seguro. A ver. Veamos que por aquí hay muchísimas conservas. Muchísimas, muchísimas conservas. Que pasada, tío. El sitio de la resistencia, ¿eh? Es que mola un puñado como está ambientado, tío. Esto supongo que serán fotos de todos los caídos, ¿no? Mira, tío, la cabeza como una tremenda. Ya sabes, lo de antes. Tomarla contigo así es la costumbre. ¿Qué? Ah, no te preocupes, va que rollo. No es la primera vez. Quizá deberías pensar en quitarte esos tatuajes. Cuando llegue el momento. Como decís, no estaba muy centrado cuando me los hice. Y lamento decir que estuve muy orgulloso en su momento. Quiero quitármelos cuando esté más orgulloso aún. Basta de nazis, basta de tatuajes. Mientras no te metas en medio, cuando yo mate nazis, nos llevaremos bien. Caroline busca una carpeta llamada Proyecto Susurro. Max no habla muy bien tu idioma, pero... Conoce el Proyecto Susurro. Es una operación arriesgada. Y sabe que nos costará sacarla delante. A Max no le gusta la violencia y no quiere ver a ti herido. Caroline dijo que tomaste prestada la carpeta. ¿La tienes aquí? Se la llevaron hace dos días. Pero yo la puse en su sitio. Ve a la planta baja. La carpeta debería estar en la mesa de su habitación. ¿Dónde la dejé? Joder. La cueva de Max, sí. ¿Qué es de Max aquí? ¿La carpeta del Proyecto Susurro? Necesito una palanca o una manera de acceder. Vale, ahora buscamos una palanca o algo. ¿Dónde está? Se acaba la musiquita, venga, vamos a seguir. Vale, a ver, aquí parece que hay bastantes herramientas, y ninguna que pueda coger, típicales. Guayat, guayat, guayat. Qué bien estar en casa, capitán. Ya te digo, tío. Espera para ti. Mire, creo que voy a tener que recuperar un poco de sueño. Sí. Vale, aquí hay una cosita. Vamos a ver, un momentito. Bien, avanzadas. Más calidad gráfica. Vamos a ver, un momentito. No sé cómo está. Vale, perfecto. Ya está. Le veo cualquiera. Tengo que encontrar una manera para coger esa cartita. O cierto, por cierto, por cierto, por cierto. Vale. Vale, vale, vale. Vale, escucho yo. Ojo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ojo. Ujo. no se nos da malo lanzar cuchillos tampoco es que seamos unos genial ostia tío que bueno chaval este es el primer wolfenstein para que no lo sepan así se veía el primer wolfenstein que cojoludo chaval para que veáis me gusta esto porque ves el avance aquí estáis viendo que parece el puñetero minecraft o megapixelado tal pero es que es cierto muchos no lo habéis conocido pero esto era el primer wolfenstein que brutalidad ya acto me gusta más mariscas bastante que inercio la pasada vamos a abrir esta puerta mismo vamos a ver vamos a ver ok me molaría volver a jugarlo me molaría jugar el primer wolfenstein ah no me molaría toda la pasada Bueno, ya no es por dónde volvemos a intentar pasarnos ese extraño videojuego, pero bueno, vamos a seguir con esto que estábamos buscando. ¿Qué pasa, Max? Lo siento, debería haber supuesto que la cogería. Vale, vamos a hablar con Carolina. ¿Carol? Muchas gracias, Capitán Blastovich. ¿Listo para una misión? Amigos y camaradas, se acabó. El proyecto es... ¿Eh? ¿Qué pasa, tío? Lleva años en desarrollo. Es una nave helicóptero. Los nazis han encontrado una manera de hacerla silenciosa en vuelo e indetectable a los ratares. Anya ha descifrado las conversaciones nazis que ha habido en Londres y ha localizado los únicos tres prototipos que hay en el Centro de Investigación London Náutica. Con el Capitán Blastovich en el equipo, al fin tenemos la fuerza suficiente para atacar sus operaciones. Los días de esconderse como ratas se acabaron con estas máquinas en nuestro poder. Podemos ir a cualquier parte, atacar cualquier lugar. Reconstruiremos el Círculo de Creisa. ¡Armaos hasta los dientes! Nos alzaremos... ...y acabaremos... ...con... ...calavera de una vez. Creen que se acabó la guerra. Que somos débiles. Que no tenemos agallas para enfrentarnos a ellos. Y como siempre... ...están equivocados. Me esperan 14 horas conduciendo. Tengo una infección en la nariz. Y hace 8 meses... ...que no duermo bien. Así que vamos, chicos. No voy a repetir esto otra vez. Gracias por hacer esto, Bobby. Basta. Solo quiero acabar con esto de una vez. ¡Vamos! ¡Claro! ¡Vamos! 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 ¡Papel, por favor! ¡Papel, por favor! Gracias, un gran pasión. En el London Monitor y todo se fue a la mierda. Con todo lo que se les apuntoja, lo han arrasado todo y han erigido esta monstruosidad. Este es un centro nazi de investigación puntera, adicción, espacio, todas las maldades que se les ocurren. Caroline y los demás pilotos ya deberían estar en esa torre de radio, ¿de ves? Anya está a la escucha de Darlene. Puedes comunicarte con esto. Esta es tu parada. Adiós, Vlaskovich. Haz que esto valga la pena. Lo intentaremos, bájate. Oh, no. Dios, ha muerto, ¿no? Había casi 300 kilos de explosivos en este planeta. He notado la onda expansiva desde aquí. Ahora todo depende de ti, Vlaskovich. Pasamos a colocarnos encima de la torre de radio, a unas siete manzanas de donde estás. Encuentra una manera de llegar a la azotea del Nautica y abrir las puertas de los hangares. Los demás pilotos ya podrán... Joder, ¿qué pasa? ¿Está demasiado gordo el puto Vlaskovito o qué? Ahí voy. ¿Esto tiene 140 de PETER dessus? ¿No hay mierda? it's normal. C 학 por fin el punto perro chabal estoy buscando los planos del edificio la bóveda está lejos vale, ¿qué? hola, yo no podía girar a ver los comandos de fuerza aérea no han dicho que ser patientes, cobardes no hay contacto con el pistón no hay contacto con el pistón vale o sea que son los que dan la alarma vale hay que intentar matarlos silenciosamente vale joder ahí delante tienes la zona de recepción quiero que vayas al otro lado de esa zona y cruces la gran puerta para entrar en la cúpula lunar Plaskovic, si haces esto bien la muerte de Bobby no habrá sido en vano no hay señales del London Monitor todo irá bien si no nos estrellamos con las alas de alta なんだ por lo grande si no hayan miras a ver con el Dios, el putano dale yo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¿Qué pasa? Está bien, me dijo que es planetario ¡Suscríbete al canal! 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 No había uno ahí, tío. Casi. Pues, bueno, gente, hasta aquí el capítulo con la resistencia. Tengo unos ojos ya que me llenan. Llevo grabados tres capítulos, más o menos dos horitas y media. Llevo grabadas. Espero que os esté gustando la serie, todo como a mí. La verdad es que la historia es bastante impresionante y el juego como está hecho ya es la hostia. Sobre todo el que meta en el ambiente en arte con todas las nuevas tecnologías, los robots estos, los perros y la tensión que te genera el juego. Más luego que tengas que estar investigando un poquito, pues si hay zonas secretas ya sabéis que consiguiendo cosas obtienes nuevos modos de juego. Que los probaremos. Ya sabéis que cuando nos pasemos el juego los vamos a ir a probar porque yo quiero talagrarme este juego al 100%. Así que, bueno, como os he dicho, compartir el vídeo si os ha gustado, darle a like y suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias, otra vez por ver. Chao, chao.